Trabajar por un mismo objetivo el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha y establecer prioridades ante los problemas y necesidades de los ciudadanos es el fin del Pacto por el Desarrollo y la Competitividad. Firmado en septiembre de 2005 por el presidente Barrera con los agentes sociales y económicos de la región, hoy añade nuevas propuestas. Mejora es fruto de un esfuerzo colectivo que se suman a las que ya están puestas en marcha. Se trata de incorporar una nueva deducción en el IRPF por la adquisición o rehabilitación de viviendas con financiación ajena o aquellas realizadas por personas que cuenten con alguna discapacidad. Va a consistir en una deducción, esta deducción, en una mejora del 20% de la que ya existe. Ya existe una deducción por este concepto, pues la vamos a mejorar en un 20% adicional. Queremos que tenga efectos desde el 1 de enero de este año, con lo cual tendrá efectos retroactivos desde esa fecha. Y calculamos que esta decisión, esta medida, va a beneficiar aproximadamente a 250.000 declaraciones. Además, se van a establecer medidas para mejorar la situación de las pines en el sector agroalimentario y en las empresas que inviertan en investigación, desarrollo e innovación. Un valor añadido al desarrollo económico que supone mejores posibilidades de futuro. Así como la agilización de servicios administrativos relacionados con el Pacto por la Vivienda. Y es que el objetivo es que toda la sociedad trabaje en la misma dirección. Comprendemos que si siempre es buena la unidad, el diálogo, la capacidad de acuerdo, esa medida, esa filosofía es todavía más necesaria en los momentos de crisis en los que todos tenemos que empujar en la misma dirección, en el que todos tenemos que arrimar el hombro. Por el momento Castilla-La Mancha ya se ha adelantado, tomando medidas que han supuesto la inyección de liquidez. 50 millones de euros desde el Banco Europeo destinados a la línea Pino Finanzas, el ahorro fiscal de más de 60.000 contribuyentes y la dinamización del sector de la construcción con el aporte de 900 millones de euros destinados a la obra pública y el Pacto por la Vivienda, puesto en marcha hace tan solo un mes. Gracias.